Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video de Ciber Emprendedor Acá venimos a full con otro video Que ya saben, vengo a hablar del cepo, de las elecciones, del dólar Que se puede hacer, que no se puede hacer Pero bueno, a ver, vamos a arrancar Primero le quiero pedir disculpas por el quilombo que hay acá Empezamos a hacer el nuevo estudio de Ciber Emprendedor Estamos ahí trabajando, vamos a cerrarlo para que sea un ambiente un poco más lindo Que no haya eco, estoy mejorando todo esto Que no tengan que fumarse estas cortinas verdes que a muchos no les gustan y demás Así que no, no, ahí estamos trabajando Creciendo, haciendo crecer Ciber Emprendedor para todos ustedes Haga este canal Así que antes que nada vamos a arrancar Vamos a arrancar informando que pasó el día de ayer Bueno ya obviamente muchos saben Ganó la fórmula Fernández Fernández Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner Así que a partir del diciembre de este año comienza Comienza esta nueva etapa con este nuevo gobierno Y bueno, ¿qué pasó a partir de eso? Lo que veníamos hablando del día viernes Creo que nadie ganó Nadie ganó lo que habíamos hecho a la propuesta De que iban a poner en los comentarios A cuánto se iba a ir el dólar al día de hoy Y el dólar hoy bajó El dólar oficial, ojo El dólar oficial bajó Lo que sí subió fue el dólar blues Está cerca de los 77 pesos Pero el dólar oficial se mantiene ahora en los 64 Por ahí todavía no cerró el mercado de divisas Pero no da a que vaya a cerrar en un valor alto al día de hoy Así que creo que nadie ganó Después voy a revisar todos los comentarios Y bueno gente, ¿qué pasó? ¿Por qué el dólar no se disparó hoy? Porque el banco central salió a aplicar hoy al día de hoy Muchos hablaban de que iba a haber un feriado cambiario Eso ya el mismo sábado se salió a desmentir Porque eso hubiese generado mucho caos Iba a pasar de que la gente iba a decir Oh no, los bancos no me quieren dar 2 dólares Los bancos están cerrados Iba a generar un caos que no iba a tener sentido Lo que sí hizo el banco central Fue poner una restricción mucho más importante con el CEPO Hoy en día, ya saben Hoy salió esta mañana un comunicado Donde, creo que cerca de las 8 y media de la mañana Donde se informó de que no se puede comprar Más de 200 dólares por home banking Y solamente 100 dólares de manera efectiva Por ventanilla en los bancos Ese es el motivo por el cual el dólar no se disparó más Está establecido, está ahí plasmado por el tema del CEPO No quiere decir esto de que va a continuar sí o sí hasta fin de año Hasta se puede llegar a endurecer el CEPO Pero bueno, vamos a ver en este video Qué es lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer hoy Estuve anotando toda esta información Así que vamos a ir a verlo Pero antes que nada También quiero que sepan que BrewBank Este banco que ustedes ya saben Este banco acaba de informar por email De que se aplicó esto Significa que obviamente BrewBank Como así todos los otros bancos virtuales, digitales Que están en Argentina Como así también Más que nada los bancos Debe ser Willow Bank Que BrewBank, también buen dólar Todas estas plataformas No están vendiendo más de 200 dólares Se le aplica la misma restricción Que pone el banco central Se le aplica a estos bancos virtuales Obviamente que estos bancos Trabajan con las normativas del banco central Entonces por la misma razón Tienen que cumplir con estas condiciones del CEPO Así que bueno gente Qué se puede hacer Muchos están preguntando Puedo comprar con la tarjeta de débito Puedo comprar con la tarjeta de crédito en el exterior Cómo hago si tengo que pagar Netflix Spotify Un curso Esto y aquello Bueno todo eso se están preguntando A ver creo que hay un poco de confusión ahí Porque no se entiende bien Si es que uno no puede comprar dólares Se refiere a comprar dólar físico Para tener para ahorrar Y piensan que no pueden comprar servicios O productos en dólares Bueno ahí sí es donde no tienen que preocuparse Porque voy a pasar a darles esta información De todas las noticias que salieron También estuve leyendo la resolución Que salió esta mañana Y bueno en fin Lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Bueno como veníamos diciendo Solamente se podrán retirar 200 dólares mensuales Y se pueden comprar 100 dólares por ventanilla Esto no es acumulable Y también hay que entender Que las personas que ya compraron 100 dólares En el transcurso de este mes De octubre Ya lo tienen ocupados Digamos si compraron Obviamente cerca de 10 mil dólares O mil dólares O más de 200 dólares Ya no pueden comprar más Si compraron 50 dólares Si hoy quieren ir a comprar Pueden comprar solamente 150 dólares Bueno eso es lo que hay que tener en cuenta En primera instancia Pagos con tarjeta En el exterior Los gastos que uno hace A través de tarjetas No entiendan acá Brewbank Evala Perdón Brewbank no Es débito Evala Prex Que más Estoy viendo acá las tarjetas Mercado Pago Pago 24 Todas las tarjetas prepagas No hay ningún problema No hay ningún problema Se puede comprar en dólares En el exterior A través de tarjetas El cepo todavía O por el momento No está atacando A las compras Hacia el exterior Digamos No están alcanzados Por este cepo De 200 dólares Ustedes pueden comprar 2000 dólares Con la tarjeta De crédito O la prepaga Que no hay ningún problema Ahora Lo que sí Lo que sí Me comuniqué con la gente De Prex Me respondieron Gracias a Dios Bastante rápido En el momento Que nosotros recibimos Recibimos estos pesos Argentinos Porque eran dólares Lo recibimos en pesos Argentinos Nosotros podemos hacer Uso de la tarjeta Hacia el exterior Para comprar productos En dólares Porque el cepo No afecta A las compras En el exterior Entonces Si también tenemos La Wallah Por ejemplo Y queremos comprar Un curso De 300 dólares No hay problema Podemos cargar Esos dólares En pesos argentinos Y de esa manera Comprar ese producto Por internet Porque como les decía El cepo No afecta A las compras En el exterior ¿Qué más tenemos Para ver? Algo muy importante También Es si el banco Te está Dando dólares Que a ver No hay corralito No hay nada Por el estilo Pero si Lo que puede empezar A pasar Es que el banco Los bancos Las entidades bancarias Deben pedirle Con dos días De antelación Dólares Al banco central Para poder hacer Retiros Los clientes De ese banco Significa De que el banco Posiblemente Si vos vas A retirar De un día Para el otro 10 mil dólares Capaz que el banco Te dice Pará Ahora no tengo Lo voy a tener Mañana La semana que viene O cuando sea Es una especie De corralito temporal Pero no Esto es Posiblemente Ya estaba sucediendo Es porque Las entidades bancarias Deben solicitar Esta cantidad De dólares físicos Al banco central Al banco central Así que bueno gente Si te sirvió La información Quiero que te suscribas Porque siempre estoy dando Información en este canal De como poder emprender Por internet Y esto Todo este tema Del cepo De los dólares Y demás Obviamente Nos afecta A nosotros Directamente Nos afecta a nosotros Que trabajamos Por internet Otra cosa Andate a la página web Ciberemprendedora Que es Ciberemprendedor.com En esa plataforma Vas a tener toda la información Sobre dropshipping Y futuro Y en futuro Va a llegar Información sobre Creación de páginas webs Como trabajar Por internet Como llevar Tu empresa Al mundo De internet Y obtener beneficios Gracias a ello Como ya sabes Te puedes suscribir Al canal Desde acá Y andate a mirar El próximo video Si es que ya Estás suscrito Nos vemos Gente Chau 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 Chau